Cuando está bailando la mirada, cuando está bailando la mirada, ella por el pecho no le importa nada, mírala, mira, ay mírala, mira, ay mírala, mira, ay mírala, mira. Me dice mi amigo Pablo, la red roqueta, la guitarra, yeah baby, el sucesor, que se sepa, que lo que a mí me diga, bebé. Y con la silla, ese regalo te vengo. No importa el color que tiene ella, no importa el color que tiene ella, no importa el que sea, lo que está, lo que está, lo que está. Ay, mírala, mira, ay mírala, mira, ay mírala, mira, ay mírala, cuando está bailando la mirada, cuando está bailando la mirada, ella por el pecho no le importa nada, mírala, mira, ay 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 mírala. ¡Gracias so much!